declaración para sus conciencias algunas como feliz significan lo opuesto de lo que parece bien significar y otras como natural casi que no significan nada bueno suena por supuesto Martín podríamos pulir un cachito el estilo me perdí la primera parte solo porque me di cuenta que habíamos dejado de grabar por algún motivo entonces no te escuché la primera parte volvé a repetir por favor algunas palabras como de ternera nos ayudan a olvidar de lo que hablamos en verdad algunas como de granja ahí está bien yo no diría de ternera sino ternera si querés usar la palabra digo para empezar estamos hablando de palabras y algunas como de ternera de ternera no es una palabra no correcto pero podríamos pensar en todas estas estas palabras que usamos no necesariamente para referirnos a una vaca digo podrían haber buscado en 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 otro en otro lugar no como en otro animal digo no en chancho o en lo que fuera cordero o lo que sea capaz que hay alguno que tenga eh que tenga una palabra eh más más feliz y por lo demás eh no 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 tenía mucho para para decir sonó bien natural y eso es bueno si eh sigue sin enamorarme el whose consciousness is seek clarification eh repetime como lo dijiste vos Martín si yo ahí le le saqué la la personificación que hace de la conciencia de las personas y por eso yo puse eh algunas por algunas palabras como de granja también me quedo en dos algunas como de granja pueden ser engañosas para aquellos que buscan una aclaración para sus conciencias ah si la vas a jugar con esa expresión no usas aclaración ni usas expiación si la querés jugar así si dale la idea eh Martín es justamente cuya conciencia busca clarificación es decir bueno son algo de culpa hay digamos si dice la conciencia intenta buscar entonces la palabra por ejemplo que dice Guille es el ideal que es expiar ¿no? como excusar sus culpas yo lo que lo que les agrego para este para este esta última oración bueno la anterior a la última con respecto a free range recuerdan que al principio de año al principio de la materia hablamos de que la traducción literaria abarca todos los campos posibles de estudio y de investigación y demás entonces este sería un caso de esta palabra en el medio de un texto literario que podemos tener palabras muy técnicas y específicas y así se usan y deberíamos buscar el equivalente técnico digamos es decir si vos decís animales criados en libertad se va a entender y es lo mismo pero en realidad hay una palabra técnica si uno busca por ejemplo free range cattle existe y es un tipo de ganado entonces deberíamos buscar bueno esa palabra que estuvimos diciendo de campo y demás que son las que se usan acá o gallinas sueltas por ejemplo pero y ahí también pensar que si vamos a estar usando de campo no podemos usar palabras entonces cambien el texto no se me acaba de ocurrir en lugar de poner palabras podemos usarlo como expresiones como y ahí sí podemos poner exacto usar más de una palabra correcto correcto pero a ver expresiones como de campo también me quedo un poco corto trabajen un poco más los textos si porque no estamos trabajando palabras por palabra tienen que construir un texto y ese texto construido tiene que quedar bien y en este sentido a todos aquellos que por ahí nos van tirando alguna palabra ese es el equivalente de y puede ser esta palabra y no esta otra cosa que me encanta que participen que participen pero una vez más hace pis sobre la memoria de San Francisco de San Francisco de San Jerónimo que nos decía sentido por sentido dejen dejen de tirar palabras sentido por sentido no a ver no no son intercambiables capaz que yo estoy protestando con un biftec que nos decía Romina y capaz que en la traducción de alguien más una traducción absolutamente extranjerizante una traducción que tiene un muy buen uso de una variedad mexicana del castellano esa palabra es la palabra soñada y la que vale el millón de dólares y por la que yo pagaría 10 centavos de dólar en una traducción si no es la palabra es la palabra en el contexto en que la puso Romina o en el contexto o en la expresión cuando Martín le está llamando a eso palabra se entiende digo no pasa por ese lado no hagan pis sobre San Jerónimo por favor voy a empezar a usar eso a diario lo voy a tuitear esta misma noche no hagan pis sobre San Jerónimo es sentido por sentido lo voy a tuitear ahora mientras me voy a buscar algo para tomar porque me está matando la garganta ¿Querés seguir? sí a ver Romina ¿Querés seguir leyendo? nothing could seem nada podría parecer más natural que la barrera que existe entre humanos y animales entre paréntesis ver dos puntos barrera de especies ¿sigo? seguí con la próxima sí sucede de todas maneras que ni siquiera todas las culturas distinguen la categoría animal o cuentan con alguna palabra equivalente en su vocabulario ¿sigo? ok termina esa oración sí la Biblia por ejemplo carece de palabra que equivalga al término animal en inglés bueno y no sabía qué hacer con si agregó en inglés incluso según la definición de un sí perdón ahí antes de The Bible for example ¿habías puesto punto seguido? sí bien ¿alguien en su traducción usó otra puntuación en esa parte? todos pusieron una oración separada con punto seguido no profe yo le puse las rayas mantuve el texto original y le agregué la raya desde el final porque en español van dos rayas y no una bien ¿nadie más usó otro signo de puntuación? ok eso quería ver si alguien había usado dos puntos lo ideal digamos lo más straightforward en una traducción en este caso sería unos dos puntos es decir ¿cuál es la función de los dos puntos? digamos como expandir la idea de la que viene hablando creo ok o exacto una aclaración o dar un ejemplo o concretar digamos dar un fundamento concreto para la idea que se viene desarrollando por lo tanto quedaría digamos muy bien los dos puntos y con respecto a Species Barrier pusiste barrera de especies sí barrera de especies que lo busqué pero sinceramente no hice investigación como que lo encontré pero no sabía si era bien ok Martín ¿quieres leer esa parte? bien ¿desdesde el principio o únicamente lo de las especies? nothing could seem more natural desde el principio yo puse una acá cambié el texto y en español puse una pregunta retórica puse ¿qué podría ser más natural que el límite entre los humanos y los animales? entre paréntesis vease la barrera entre las especies sin embargo acontece que no en todas las culturas existe la categoría de animal ni ninguna palabra equivalente en su léxico en la biblia por ejemplo no hay ninguna palabra que equivalga a la palabra animal en inglés ok buscaste lo de sí sí me gusta está está buena de ojo igual de nuevo con cambiar el estilo ¿no? o sea la pregunta retórica es bien potente digamos en un ensayo y en un texto argumentativo ¿no? como acaso no bla 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 pero bueno osado como dice Guillermo ¿buscaste lo de species barrier? sí hice un poco de investigación en el tema y además por creo que por sentido común deduje que no o sea una barrera de especies para mí no tiene sentido porque como o sea es una barrera entre una cosa y la otra ¿no? y después busqué y en algunos textos en la misma expresión salía como barrera entre las especies y en algunas traducciones más literales como sí como barrera de especies ok bien cuidado cuando hagan sus búsquedas en internet porque muchas veces puede ser un salame que subió algo a algún lado y ustedes dicen ah pero lo encontré en internet puede estar horrible y mal ¿no? hagan un double checking triple checking etcétera ¿no? porque al fin y al cabo de eso de eso se trata no es la barrera de las especies porque no estamos hablando de a ver existe eso si lo buscan como tal lo van a encontrar es posible es probable pero porque ustedes están buscando algo que piensan que se dice de un modo barrera de especia o barrera de las especies ¿no? y si no buscan barreras entre las especies no lo van a encontrar porque no lo están buscando ¿no? bien ¿algo más Jo? no me parece que las dos están las dos versiones muy bien también bueno eso nos tiende a pasar tantas veces ¿no? que un texto empieza como medio frío medio choto medio impersonal medio y después encamina agarrar sí ¿no? lo que debería implicar que hagan el trabajo previo antes de calentar motores antes de largar con con el texto Romina vamos vamos incluso según la definición de un diccionario los humanos son y no son animales a la vez bien dijiste de un diccionario sí no es de un diccionario y esa es una distorsión la a ver ahí la 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 definición del diccionario y y ahí lo que está diciendo es de cualquier diccionario no 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 es de un diccionario porque incluso abre una lata de gusanos terrible sobre ah bueno tal diccionario no estamos hablando de tal diccionario que está equivocado estamos hablando de que se entiende tal o cual cosa martín 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 ah perdón tenía desactivado el micrófono ahí disculpe incluso según la definición del diccionario los seres humanos son y no son animales a la vez no me gusta ese a la vez me parece como un afterthought colgado en todo caso son son y no son a la vez o a la vez son y no son al final suena muy raro si seguí con la oración que sigue en la primera acepción los seres humanos son miembros del reino animal pero más a menudo sin prestar mucha atención usamos la palabra animal para referirnos a todas las criaturas desde un orangután o un perro hasta un camarón excepto para referirnos a los seres humanos la 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 clase que opina leelo una vez más si la clase opina la en no siendo YEAH los seres humanos siempre están mucha atención usamos la palabra animal para referirnos a todas las criaturas desde un orangután o un perro hasta un camarón, excepto para referirnos a los seres humanos. Yo hubiera optado más que nada por sentidos, más que acepciones, pero... No sé. ¿Por qué, Nicolás? Sabiendo que estamos hablando del diccionario y que estamos hablando de un término en particular, bueno, esa es otra palabra que usé, término, pero sabiendo que estamos hablando de un término dentro del diccionario, sí tiene diferentes acepciones, pero me parece que acá estábamos hablando del sentido acerca de la idea que hay detrás del ser humano como animal y no animal. Claro, pero lo que nos está... A ver, la idea del texto es, si uno va al diccionario, lo primero que encuentra es esto, ¿no? Y una forma de evitar esta confusión es justamente tratar de explicar el texto, que es lo que estoy haciendo yo. Y fíjense que no usé ni sentido, ni acepción, ni significado, ni nada. No me gustó, Martín, el sin prestar atención para casualty. No me gusta, para nada. Me parece desafortunado. Y explico por qué. El casualty es con normalidad, ¿no? Más que sin prestar atención. Que tiene que ver justamente con cómo hemos normalizado el hecho de que los humanos somos y no somos animales. ¿Sí? Porque sin prestar atención me parece que abre esta cosa de, ah, pero si yo presto atención, entonces voy a decir otra cosa. Y el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que vamos al diccionario y dice esto. Pero we casually... bla, bla, bla. Y tampoco, y te trabaste un poco para leerlo, from the orangutan to dog to shrimp, esa parte me parece que la podrías haber pulido un cachito más. Romina, ¿podemos ir a vos, por favor? Sí. En un primer sentido, los humanos son miembros del reino animal, pero en repetidas ocasiones usamos la palabra animal para describir a todas las especies de criaturas, desde un orangután, un perro o hasta un camarón, pero no un humano. Una vez más, por favor. Fíjate, bueno, tenés de nuevo un problema con un artículo, me parece definido o indefinido. Ah, el primer sentido. Dijiste un primer sentido, ¿no? Seguís con el problema del diccionario y un diccionario. Es decir, estamos hablando del sentido, la acepción, la palabra que quieran elegir, de esa definición del diccionario. Entonces, es la primera acepción, el primer sentido, ¿sí? No uno. Bien. Te recomiendo que revises de punta a punta en la nueva gramática el régimen de uso de artículos definidos e indefinidos, Romina, porque eso te puede traer problemas a futuro. Y qué más tenías para decir, perdón. Sí, y lo de casually, que vos pusiste con frecuencia, algo así, o a menudo. Empecé, pero en repetidas ocasiones usamos la palabra animal. Sí, en repetidas ocasiones. Eso para todos, ¿no? Cuando traduzcan, piensen en lo que están escribiendo, digamos, si se involucran en el texto, y piensen cómo usamos la palabra animal. Alguna vez, salvo cuando se usa como insulto, ¿no? Nos referimos a una persona como animal. Jamás. ¿No es cierto? Entonces, no es en repetidas ocasiones. Si le vas a poner un adverbio de frecuencia, yo más bien diría siempre. Como para hacer esas generalizaciones que no son literales tampoco. ¿No? Pero siempre la usamos a esa palabra para indicar cualquier criatura menos a un ser humano. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. Y una vez más, vuelve, pensaría más, en vez de adverbio de frecuencia, por el lado de normalidad. ¿No? Sí. Dale, dale, dale. ¿Se me ocurrió con liviandad? ¿Sería esa la idea? Sí. ¿Con soltura, una cosa así? No me gusta con soltura, quizás con livi. Sí, perdón, ¿qué? No, no, ahí entendí lo que estaban diciendo del casual. Ahí va. Ahí va. Signify all creatures, y vos dijiste todas las especies de criaturas. No me gusta ese agregado de especies de. Estamos hablando de todas las criaturas, todas, la creación, si querés, ¿no? Nuestro ensayo de ecotraducción, de hecho, tiene un epígrafe de la Biblia, justamente en ese sentido. La creación es la creación de todas las criaturas del mundo, ¿no? Y vamos a la última oración, Romina. ¡Qué let! Vamos. Dentro de una cultura, incluso dentro de una familia, las personas tienen su propia concepción de lo que es un animal. Quizás dentro de cada uno de nosotros hay múltiples y diferentes concepciones. Ajá. ¿Jota, tenés algo para decir? Ahí me gustó, en general. No, sí, 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 sí. Cerró bien. Eso es lindo. Es lindo cuando un texto cierra bien. En general, Romina, y ya vamos, Martín. Tengo para decir, fundamentalmente, por supuesto, la revisión de artículos. Desde el uso del régimen de uso de artículos, que es muy importante. Y siento como que le falta un hervor a este texto. Como que lo tradujiste y hay partes que están muy bien y hay otras partes como que no sé si te dudás a vos misma o hay o estás escuchando demasiado las ideas que vos tenés en la cabeza de lo que vos pensás que el texto debería decir. No puedo aseverarlo a eso, sí, pero sí puedo decir que hay que caminar esta delgadísima línea entre qué dice el texto en cuanto a, repito, por enésima vez del día de la fecha, sentido por sentido. Y cómo recreo yo ese sentido por sentido en la lengua de llegada, que no va a ser palabra por palabra, sin duda, ¿no? Su obsesión por la palabra está equivocada. Lamento decirles. Nos encantan las palabras, pero para crear sentidos, creen sentidos. Martín, vamos a vos. Dentro de una cultura, incluso dentro de una familia, las personas tienen sus propias interpretaciones de lo que es un animal. Dentro de cada uno de nosotros probablemente haya varias interpretaciones diferentes. ¿Sabes qué? Bueno, dijiste probablemente, me parece. Mal ahí. Pero yo le agregaría un quizás o un incluso algo que me cierre mejor el pensamiento, Martín, ¿sí? Porque fíjate que empieza de lo general a lo individual, digamos, es culture, family y chofas. Entonces, al ir reduciendo, cerraría bien lo que te dice Guillén, incluso adentro de uno mismo puede haber distintas concepciones, interpretación. ¡Estamos! Bien, ¿alguna pregunta de los demás que no han leído o de los que leyeron? Bueno, yo tengo una preguntita más arriba en el texto cuando dice que no hay un equivalente en inglés, en el texto original. En esa parte tenemos que dejar, no hay un equivalente, ¿se traducir literalmente o podemos poner no hay un equivalente en español, por ejemplo? Está buena la pregunta, me había olvidado de comentar sobre eso, si alguien había cambiado a español. ¿Vos qué hiciste? Yo lo dejé y lo marqué en rojo para preguntar. Claro. ¿Los demás qué les parece? Yo personalmente creí que no perdía el sentido de lo que se estaba hablando el texto poniendo español o inglés, porque de todas maneras es un término que carece de una acepción paralela que era de lo que trata la oración de la Biblia. Entonces, estando en español o en inglés, de todas maneras no tenía un significado paralelo, entonces lo dejé en inglés. Para mí no variaba, no cambiaba el tenor del mensaje ni tampoco la idea principal. Claro. Supongo que la pregunta va a que si vos estás leyendo un texto en castellano, se supone que estás hablando en realidad de tu lenguaje, del lenguaje en general y demás, es decir, en inglés queda como, si no hay suspension of disbelief, queda como, ¿eh? Estoy leyendo en castellano, entonces quizás ahí apuntaba la pregunta, ¿no? Yo lo cambié. ¿Qué pusiste, Valentina? Yo puse español. Simplemente porque mi lengua, si yo no hablaré español y fuese otra, no lo hubiese cambiado porque no puedo asegurar, digamos, que hay distintas acepciones de animal, pero como es la mía, y sé que es lo mismo, y el texto lo van a estar leyendo en ese idioma, me pareció más adecuado que no iba a hacer ninguna diferencia con el español. Pero sí tenía la duda. A mí me parece bien la decisión de Valentina, y siempre piensen que en caso de emergencia el botón del pánico es el hiperónimo, y ahí podrían haber dicho no hay equivalente en la lengua. Ah, mirá. Y no estoy... Sí, no sé quién habla. Sí, yo, Romina, de nuevo. Ah. Tal vez sacar directamente en inglés y que se dé como por sentado. A ver, desde lo práctico, si vos me sacas eso, yo te marcaría en un parcial omisión. Algo me tenés que decir. Es decir, no hay equivalente, se vuelve no un hiperónimo, sino una idea vaga. ¿No? Claro. Es decir, no hay equivalente. ¿Qué quieres? A ver, porque ese equivalente se vuelve polisémico. Ese equivalente, no hay equivalente, casi se vuelve un... No hay con qué darle. Es bárbaro. ¿No? Ojo con cuando uno trabaja el hiperónimo, y este no sería el caso, este sería el caso de una omisión, pero de no abrir el juego a la polisemia. ¿No? Con la lengua no lo tenemos. Y dicho sea de paso, no acabo de inventar América, y uso adrede la expresión, estoy usando las mismas estrategias que Josefina define en August Sausage County, ¿no? En Dislocation. Eso les iba a decir. Claro. ¿Qué estás pensando, Jorge? ¿Te colgaste? No, no. Ah, eso. Justamente, lo que propone Guille para eso es, vendría a ser una especie de dislocation, lo que hacen con un lugar que mencionan, lo reemplazan por un deico, por ejemplo, y dicen ahí, y evitan, digamos, decir un lugar, bueno, acá podrían hacer lo mismo, digamos, no especificar un idioma. Podríamos decir algo como no existe un equivalente en nuestra lengua y ahí dejamos bien abierto en general. Exacto. ¿Alguno más? ¿Algo más? Claro, entonces. Bien. Bueno, bueno, es lindo ver mucha más gente, las caras de mucha más gente, Josefina. Hoy te tenemos, siento como que tenemos más caras para ver y eso me gusta, me gusta mucho. La semana, bueno, con esto, entonces recordamos, pueden mandarle a Josefina el texto número 2, el texto número 3 lo hacen y después pueden controlarlo con una versión corregida. La semana que viene nos vamos a memorias y autobiografías, que me divierte muchísimo. Trabajen mucho, revisen sus traducciones mucho, revisen, revisen, revisen y por supuesto vayan avanzando en la lectura del texto Translation de Basnet porque nuestra próxima unidad, que va a ser solo el 28 de septiembre, va a ser las 6, para cubrir toda la teoría y así tenemos octubre para seguir trabajando en práctica de la traducción. Es lindo, sin duda, estar de vuelta tras estas vacaciones XXL. Así que, bueno, ahora ya estamos acá, recobraremos la energía para volver a verme. Y no se olviden, no hagan piso en San Jerónimo, que tengan una buena semana. Saludos. Saludos. Saludos, Ana, que vimos. Gracias. Gracias, chicos. Chau.